Agárrate, Villa Purificación, porque este domingo 5 de junio se desata la furia con un jaripeo baile. Lazo de toros La Morena, la abandono nona clave nueva de Max Peraza. Necesito ser poderoso para darme lujos cuando yo quiera. La abandono nona clave nueva de Max Peraza. ¿Qué es este sin ti voy a mi? La clave nueva de Max Peraza. Además, los de La Pólvora. Domingo 5 de junio. Lazo de toros La Morena de Villa Purificación. En el ruedo, los toros del rancho La Atalaya de Enrique Brambila. Contra jinete, selección tapatía de Oscar Brambila, el indio de Villa Vieja. Primeros mil boletos, 200 pesitos. 20 de boletos en el 24. Compra tu boleto ya. Mindwater, patrocinador oficial.